Bueno, cosas ricas se pueden hacer con esta cesta de productos ricos que nos han llegado hoy desde Valleseco, en Gran Canaria. Mire qué pinta tiene todo, todos son productos ecológicos que podemos disfrutar en el mercado ecológico de Valleseco. Enseguida les vamos a contar algunos de estos productos, cuándo podemos ir y lo que más nos preocupa, el precio. ¿Cuánto cuesta esto en Valleseco? Empezamos. Seguimos viajando por Canarias juntos, lo dicho, toca hablar de buenos productos de la tierra, cebollas, piña, melón, pero ¿cuántas cosas? Kiko Barroso, amigo de la radio. Víctorio Pérez, amigo de la tele, e incluso hasta para hacer infusiones, como es esto que tenemos aquí, que se llama caña limón. Lo más importante es que todos estos productos van a poderlos comprar este próximo fin de semana, porque ha vuelto a Valleseco, en la isla de Gran Canaria, su mercado agrícola, pero sobre todo ecológico. Tiene todos los detalles porque ellos forman parte de los 10 puesteros que cada fin de semana nos atienden con productos de la tierra y se han venido a la tele y además lo han hecho. No han hecho lo de la reina Leticia, que iba a Tenerife con las manos vacías. No, no, ellos han venido con las manitas llenas porque la gente de Canarias somos gente de bien. Mira, tenemos por un lado a Rosaura Santana, que ella cultiva y además también vende productos ecológicos, pero no solamente estos productos de consumo, sino luego me gustaría que hablamos un poquito de productos fitosanitarios, también ecológicos. Y a su lado está Lisandro Cabrera, que él es un panadero ecológico, que además hace unos panes súper ricos de frutas y de verduras y forma parte del proyecto de la empresa Soli 2, porque es el nombre de dos personas. Soli 2. Bienvenidos a Pojaratele. Gracias. Gracias por venir. Bueno, por si hay alguien despistado o despistada que no lo tenga claro, ¿quién de los dos nos cuenta o nos recuenta qué son los productos ecológicos? ¿Por qué son los mejores los productos ecológicos? Hombre, los productos ecológicos son ecológicos porque están libres de cualquier aditivo, de cualquier fungicida, de cualquier tipo de elemento químico que se utilice para su desarrollo, para su cultivo. Por eso se llaman ecológicos, por eso son más sanos. Y son los mejores productos, ¿verdad? Y Máxime, cuando en este caso, quien los vende, como es tu caso Rosaura, también los cultiva. Sí, bueno, no todo lo que queremos cultivar, pero sí cultivamos algo. Ojalá se pudiera todo, ¿verdad? Es que anoche cuando te llamabas, estabas en el campo, estabas en la huerta. ¿Qué estabas haciendo? Recoñendo judías. Recoñendo judías. Y me dices que el Valle Seco está limitado, claro, no todo se puede. Por el tiempo. Por el clima. Por el clima que tenemos. Que es un clima muy húmedo. Hay una parte que es muy húmeda o mucha calor. Claro. Este año, por ejemplo, nos ha afectado muchísimo la calor. Se ha notado mucho. Claro, se nota. Y ojo que van a venir, tiempo va a refrescar un poquito de cara a este próximo fin de semana, pero de momento hablemos del presente. ¿Cómo sabemos que un producto es ecológico? ¿Hay certificados? ¿Hay garantías? ¿Cómo sabemos a simple vista que, por ejemplo, este melón o esta piña es ecológica? Oye, esa piña que tiene una pinta. A ver, nosotros estamos registrados en lo que llamamos el roper. Estamos todos certificados, tanto las tiendas certificadas como los agricultores. Tenemos un número de registro. Y a mí, por ejemplo, para entrar a venderme a mí, tienen que tener un papel que se llama... O sea, es un papel donde te pone el número del agricultor... Es un volante de circulación. Es un certificado de garantía, ¿verdad? Sí, exactamente. El producto está cultivado bajo todos los parámetros ecológicos. Y los productores estamos sujetos a inspecciones por parte de los organismos del gobierno de Canarias. O sea, que está todo controlado, ¿no? Sí, sí, muy controlado. ¿Y los productos ecológicos son mejores? Los productos ecológicos son más sanos. No son ni mejores ni peores, pero son más sanos. Son productos que han sido cultivados sin, lo que decía antes, sin ningún tipo de aditivo. Y tienen, para mí, muchísimo más sabor, muchísimo más... El color incluso es diferente. Fíjate que, Rosa, antes me lo contaba y me lo definía muy bien. Los productos ecológicos son productos que nos ayudan a la salud, a estar mejores. Es casi una vacuna, una medicina. Sí. Es salud, simplemente. Eso es así, ¿verdad? Te preguntará, Victorio, que si hemos traído un pan agroecológico, ¿qué dónde están los panes? Haciéndose. Se están haciendo. Claro. De cara al fin de semana, porque el fin de semana pasado lo vendía todo. Que eso es una buena noticia. ¿Sabes qué tipo de panes hace? ¿Tú te imaginas un pan de calabaza? Bueno. Un pan de verdura. ¿Y cómo los hace? A ver, con las manos. Y con cariño. Y con mucho cariño. Nosotros, digamos, que trabajamos diferentes tipos de harina. Lo que es la espelta, el centeno, algo de trigo. Y lo que nos hemos especializado un poquito son en panes de sabores. Por ejemplo, la calabaza, manzana, naranja. Utilizamos también muchos frutos secos. Utilizamos también especias, la cúrcuma, el jengibre, la canela. Entonces mezclamos, hacemos combinaciones de sabores. Y en el fondo, Lisandro, ¿sigue siendo pan? Sí, indudablemente. Además, pan artesano, porque se hace a mano. Y ojo, el pan se hace en un horno de leña, que no hay mucho. A la antigua usanza. Como debe ser. A la antigua usanza. Estamos viendo imágenes de lo que ofrece Valle Seco. Y podemos disfrutarlo este fin de semana. Es ese mercado, un mercado ecológico. Estamos viendo la terraza. Cuéntanos, ¿cómo es, Lisandro? ¿Cómo es ese mercado? Hombre, lo que se está viendo es, arquitectónicamente es muy bonito. Porque es como una especie de patio en el cual están los diferentes puestos. En la parte central hay una cafetería que también se ofrece comida en ecológico. No toda, pero una serie de platos sí los tiene en ecológico. Y ya le digo, es realmente muy, muy bonito y muy agradable. Ojo, lo que estamos viendo, los croissants y las galletas, también, Lisandro, son ecológicos. ¿Y algunos de ellos los haces tú? Todos los agujos. Todos los que estáis. Mira el pan del que estábamos hablando. Que tiene una pinta, esto el pan dura varios días, ¿verdad? Sí, están hechos con masa madre, son panes que duran mínimo 5 o 6 días. ¿Cuál es el secreto que tiene tu masa madre, Lisandro? Que esa es la clave de un buen pan. Hombre, la masa madre es harina, agua y tú lo que haces es crear una bacteria, que es una bacteria sana, que es la que hace que fermente después el pan. Entonces, eso es muy rico en enzimas, que son muy saludables para el estómago, para los huesos, etc. Ya le digo, hacemos algo de bollería también, galletas, magdalenas, croissants, con mantequilla. Esta es una bollería buena, ¿verdad? Porque no es industrial, es artesana y está hecha con productos naturales. ¿De dónde vienen las harinas que usas? Las harinas aquí no las podemos conseguir, las tenemos que importar todas de la península. ¿Son harinas ecológicas, claro? Sí, 100% ecológicas. Todo lo que trabajamos nosotros es 100% certificado y ecológico. A mí me gustaría que Rosaura nos contara cómo es tu día a día, cómo es el día a día ahí en Valle Seco, trabajando para sacar estos productos tan ricos que nos has traído hoy al plató, algunos de ellos. Cuéntanos. Nada, es estar todo el día en la finca con tus animales, quitando hierbas, o sea, no hacemos mucho más, ¿no? Hay que dedicarle muchas horas. Muchísimas horas. ¿Vale la pena, Rosaura? Si te gusta, sí. Y a ti te gusta mucho, ¿verdad? A mí sí, yo vivo, o sea, mi relajación es estar en la finca. ¿Qué tienes en la finca? Cuéntanos. A ver, ahora mismo no tenemos mucho, estamos empezando a plantar ahora en invierno. Es la época de plantar. Sí, estamos plantando cales, cebollas, puerros, papas, un poquito de todo lo que en invierno, la col. ¿Cebollas como esta? Esa es de Garda. Esa es de Garda. ¡Míralo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Aceptado, eh! Yo decía que este color me resultaba conocido, ¿verdad? Este rojo, ¿verdad? Este rojo de la cebolla de Garda, que está muy rica también. Y que es ecológica, porque ustedes además también se nutren de productos, no solamente del municipio, sino de otros productores, ¿verdad? De toda la isla. ¡Qué bonito es eso, eh! Me gusta. De toda la isla. Ahí tienes productos que son de la aldea, productos de Telde, productos de Valle Seco. La piña, por ejemplo, es aldeana. La piña y la papaya es aldeana. Mira la papaya, qué color tiene, ¿eh? Es increíble. ¿Y este melón? ¿Dónde se cultiva melón en Gran Canaria? Ese es en Telde. En Telde se cultiva melón. En Telde, sí. Y la naranja de esta reineta, esto sí que te va a ir a seco. Eso te va a ir a seco. La manzana. La manzana reineta de Valle Seco. Mústrala, mírala, aquí, a esta de aquí. Mírala. La reineta. Esta es la manzana famosa de Valle Seco, de la que salen muchos más productos, ¿no? Oye, como la llame. La sidra, naranja, la germana. Naranja, fíjate tú, si no se parecen nada, ¿verdad? Y los aguacates estos que tienes aquí, ¿no serán de Mogán? De Aruca. De Aruca. De Aruca. De Aruca. Que fíjate, que siempre pensamos que Aruca era rica en plátano, también en aguacate. También en aguacate. Qué buen color tienen, ¿eh? Qué maravilla. Para una ensalada. Decía que tú también en tu puesto en el mercado vendes productos fitosanitarios ecológicos. ¿Qué vendes exactamente para que la agricultura siga siendo ecológica? A ver, vendo extracto de ortiga, de colacaballo, humus de lombriz, es un poco más lo que se utiliza. Y después productos que son un poco para corregir el pH del terreno. Si te falta calcio, puedes aportarle un poco de calcio. La diotomea, que es una alga natural, una alga triturada. Oye, nos queda poquito tiempo, lo hemos dejado para el final, porque no es elegante, pero es muy práctico hablar de precios. Yo lo digo siempre, pero es así. Hay quien dice que la agricultura ecológica es excesivamente cara. ¿Ustedes qué piensan? No. A ver, habrá épocas en cuando hay mucha producción en el convencional, los productos, o sea, los precios bajan muchísimo. Pero cuando no hay, suben muchísimo. Y en ecológico tratamos de estar estable todo el año al mismo. El precio prácticamente siempre es el mismo. Porque el agricultor también cobra un precio diferente. Y el trabajo hay que pagar. Claro. Y lo mejor, ¿verdad, Lisandro? Es ir al mercado de Valle Seco. Porque allí es directamente de la huerta al mercado, ¿no? Sí, sí. Y el precio se abarra. Incluso pueden visitar el horno, pueden ver cómo trabajamos en ver la masa madre, ver diferentes... Y yo creo que hay que visitar Valle Seco. Ya no solo por el mercado, sino porque es un municipio realmente... Qué bien se vende la gente de Valle Seco. Y Lisandro y Rosaura, ¿les vemos el fin de semana? Muchísimas gracias. Allí, en el Valle Seco. En el Valle Seco. En el Valle Seco, qué bien, qué bien. Y es verdad que muchas veces decimos, ¿puede salir muy caro todo esto? Pues no, porque si vamos a mercaditos como estos, que hay en toda Canarias. En toda Canarias hay mercados en los que el agricultor vende directamente sus productos. Así la cosa es mucho más barata. Y lo más importante, gana el agricultor y gana quien compra, porque paga un precio justo por mucha calidad.